De acuerdo con el coordinador del Gabinete Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, aproximadamente el 60% de las 450 estaciones de gasolina que hay en la zona metropolitana de Guadalajara no cuenta con combustible, mientras que en el resto de la entidad el desabasto es de 40%. De acuerdo con Zócalo, por lo anterior, en algunas gasolineras llegaron algunas pipas cargadas con dicho combustible para intentar contrarrestar la situación, lamentablemente, el gusto les duró poco. Tal es el caso de la estación de servicio ubicada en Avenida López Mateos y la calle Tenochtitlán, en Ciudad del Sol, en Zapopán, donde a las 5 de la madrugada horas de horas llegó una pipa cargada con el producto, luego de estar tres días sin gasolina. Sin embargo, a las 11 y 30 de la mañana el establecimiento tuvo que cerrar, ya que la demanda fue tal que volvió a terminarse el combustible. Estaciones de servicio donde posiblemente hay gasolina o en la zona metropolitana de Guadalajara. Arroba Adrián Sevilla, Januari 6, 2019 Los empleados de esta estación aseguraron que aún no les confirman cuando volverán a surtirles gasolina, por lo que no les queda más que esperar. Lo mismo ocurrió en la gasolinera del cruce de Volcán Boquerón y Volcán del Coli, en la cual, pese a que decenas de personas hicieron filas de hasta 40 minutos, muchos se quedaron sin poder comprar, ya que la pipa surtió a la estación a las 2 y 30 de la madrugada horas y el combustible solo duró dos horas. Por su parte, una persona que acudió a dicha estación dijo, yo tengo aquí como una media hora y ya había recorrido un buen tramo sin encontrar gasolina, vengo desde Américas y allá vi dos que sí tenían, pero las filas estaban más largas que aquí y pues ni voy a poder cargar, porque ya me dijeron que no ahí. Con información de Zócalo y el Universal Photo, tomada de Zócalo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!